¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no puedes robar una! ¡Cabrón! ¡Devuelve eso! ¡Deja eso ahora! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¿Qué sucedió? Son para su Alteza Real, no para miserables como tú. ¡Alto! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un ladrón? No, señor. Perdón. ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¿No sabes cuál es el castigo por robar? ¡Deja eso ahora! ¡Ya te tengo! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¿Qué sucedió? ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¿Viste sus caras cuando robamos esas manzanas? Soy Arnaud. ¡Eliz! Vine aquí con mi padre. ¿Y yo? Tiene asuntos importantes con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Shh! ¡Escucha! Tranquilo. ¿No se les ocurrirá buscarnos aquí? ¡Es culpa mía! Yo fui quien tomó la manzana. ¡Veamos a dónde van! ¡Rápido! ¡Ocurrió algo! ¡Pues sí, Franklin! Espero que este lamentable incidente no enturbie su opinión de nuestra nación. ¡Mesías! Si juzgáramos a las naciones por sus criminales... ¡Eliz! ¿Padre? ¡Ven aquí, niña! ¡Ahora! ¡Padre! ¡Padre! ¡Ven aquí, chicos! ¡Arnold! ¡Arnold! ¡No! ¡No! ¡Lo qué? ¡Arnold! ¡Cómo lo puedes hacer! ¡Mírame! Gracias por ver el video. ¡No ganas limpiamente las cartas e intentas robarme, bastardo! Tranquilo, Víctor. Solo vine a buscar mi reloj. Es mi reloj. ¡Yo me lo gané! Bueno, en un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo. Pero no es un mundo justo. Esto es Francia. ¡Eres hombre muerto! No te precipites. Te vas a lastimar. Tuve una agradable charla con tu hermano. ¡Hugo! ¡Busca a los mariscales! Espera un segundo. ¡Diablos! ¡Lo tengo, Vistos! ¡No dejaré que lo consiga! ¡Vaya! ¿Perdón? ¿Cómo se atreve? Disculpe, madame. ¡Fuera de mi camino! ¡Muévanse! Caballeros, podemos llegar a un entendimiento. Lo siento mucho. No está domesticado. ¡Ah! ¡Muévane! ¡Muévane! ¡Eres hombre muerto! ¡Muévane! ¡Pero! ¡Suscríbete! 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 Un herrero, cabeza hueca como tú, no sabría ni leerla ahora. ¡Adelante! ¡Ven aquí y repíteme eso! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Ovelan! ¡Te pague Budelui! ¡Voy a ser papilla! ¡Es tu mejor espacio! ¡Ah, no! ¡Un hombre sabio sabe cuándo rendirse, Víctor! ¡Luchar no te salvará! ¡Claro que hubo desplazado! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que eso hará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Creo que esto servirá. ¡Déjame pasar! ¡Pongamos fin a esta resistución inútil! ¡Suscríbete! 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 ¿Se puede saber dónde demonios te metiste? ¡Ja! ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que eso... ¡Tu señor da cobijo a un vulgar criminal! ¡Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj! ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán más que dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivier? Eh... una acusación muy grave contra su pupilo, señor. ¡Me robó! ¿Qué? ¿Concretamente? Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, señor. Te alegrará saber que convencí a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Gracias, señor. Ya va. Seis veces, quizá. ¿Siete? ¿Podrías buscar una afición más saludable? La verdad es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. ¡Ja! Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad, y antes debo buscar a Elise. ¿Elise está aquí? Solo esta noche. Volverá a París mañana a primera hora. Debería acompañarla. No cree con usted tan ocupado. Con uno de ustedes suelto es suficiente. Quédate y pregúntale a Olivier si tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué dijiste? Dale mis saludos a Elise. ¿Ya te botaron a la calle? Oh, eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ahora. Certainement, Monsieur. ¡Cir! ¡Cir de la Serre! ¡Espere! ¡Nom de Dios! 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 ¿Algún problema, Monami? ¡Una carta! ¡Para el Sir de la Serre! ¡Importante! ¡Oh! ¡Cálmate, Perol! Esa carta no llegará antes a Monsieur de la Serre, así que es muerto de agotamiento. ¡Dámela! Yo lo alcanzo. Debes recibirla sin demora. Es muy... Muy importante. Sí, ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. ¡Messie de la Serre! ¡Alto! ¡Mala suerte! Tendrás que dar la vuelta. ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡No creo! ¿Qué dijiste? ¡Maldita sea! ¡Frena! ¡Maldita sea! ¡Ah! 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 Parece que el nogal es un acabado muy popular! ¡Ah! ¿Quién maneja esa carroza? ¿Pélope? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mas excusas! ¡Mas excusas! ¡Mas excusas! Me equivoqué. Necesito verlo desde lo alto. ¡Mas excusas! ¡Mas excusas! ¡Mas excusas! Es ese de ahí. Oye, ¿qué fue eso? No, 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 no. ¿Quieren pelear o qué? Tú, tú eres el hombre al que vi durmiendo el otro día. ¡Venga en la distancia! ¡Enderésate! Y por una vez intenta entender lo que se te dice. ¡Debes vigilar esta zona! ¡Atiéndela! ¡Alto! ¡Atiéndela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey? ¿Un consejo de competentes? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Es una tregua? ¿De qué demonios hablan? Bueno, bueno, podemos resolverlo sin recurrir a la violencia, ¿no crees? ¡Tracélugo! Supongo que no. ¡Tracélugo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo para tu paliza! A ver si esta vez puedes... No es tu día, ¿eh, Víctor? Por ustedes, caballeros ¡Oh, chico! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, huyendo ¡Está escapando! ¡Acaa! ¡Perdóname, Paz! ¡Te voy a detener! ¡No tienes razón escondida! ¡No tienes razón escondida! ¡No tienes razón de cuantos! ¡Te veo! ¡No tienes razón escondida! ¡Perdóname, Paz! ¡No me mette! ¡Ya! ¡Extremadamente! ¡No me mette! ¡No me centras, yo creo! ¡No me mette! Ya no podré volver a entrar. Me encontraré con ellos en la casa, supongo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hop, hop! Ahí, sana y salva, y solo con un ligero retraso. Y ahora, ¡vamos al palacio! Con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla, y menos en un baile. ¡Ven, ven, mon ami! Deja que yo me encargue. Muchas gracias, joven. Maximilán Robespierre. Sin invitados. Arnaud. Le Chevalier du Tellem. Su invitación, si le poplee. Ah, eso, la tenía, claro, pero de camino aquí... Sin invitación. No puede entrar. Ahora despeje la fila. El siguiente. Charles Gabriel Sidvea. Dos invitados. El siguiente. Dos invitados. Tené una reunión. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quieras? ¡Suscríbete! 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 ¡Mira ese! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora mismo! ¿Y me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues entonces, si no te importa, creo que me quedaré arriba ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Nos vemos luego en el jardín, ¿sí? ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Qué velada tan concurrida! ¡Recordaba la última vez que nos juntamos todos! ¿Qué fue cuando ese asunto con... Y yo te agradecería que me lo mencionas ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Y entonces le dije... María. ¿Pero le llamas Mary? Pues claro, le dijo que tenía color. Sí. ¿Y qué esperamos? No permitiré que semejante patán se aburre. Dicen que se pasa las noches acostando a sus padres. Le encantan las persecuciones. Parece que provocaste un buen alboroto. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú, todavía peor. ¿Tienes puesto un traje de mi padre? ¿Tienes puesto un vestido? No empieces. Me siento como una momia atrapada en esta cosa. Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto. No, no es eso. La verdad es que tiene mucho de ceremonia y palabrería. Muy aburrido. Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas, todo el mundo sufre. Lo intenté, pero mi padre fue tajante. ¿Tu padre? Vete. Yo los distraeré. ¿Qué? ¿Pero me estás sacando? Es... complicado. Te lo explicaré luego. Ahora sal por la ventana. Ah, no, no, no. Quiero repetir lo de aquella otra vez en el manzanar. Vamos, no seas chorón. Estoy segura de que no hay perros guardianes esta vez. Vete. Vaya. Esto no era la sala de billar, ¿verdad? Estamos percibiendo a un intruso en el papel de las llaves. ¿Lo ha visto? Podría estar en la fiesta, pero no. Qué pérdida de tiempo. Aquí no hay nadie. Estudios en papel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nada? Ah, bueno. Supongo que no importa. ¿Está bien, Messier? ¿Bebió demasiado champán del rey? ¿Messier? ¿Messier de la ser? ¡Messier de la ser! ¡Messier, ven aquí! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Messier de la ser! ¡Messier de la ser! ¡Messier de la ser! Gracias por ver el video. ¡No! ¡No fui yo! ¡Ya me han empuñado el cuchillo! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Van a matarnos! ¡Que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate ya, maldito degenerado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No! ¡El infierno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí vienen! ¡Vienen a matarnos a todos!